y de hacernos fuertes. ¿Qué faltaría, ahora en casa, desde octubre que no se celebra un gol en Can Mises, ¿qué le falta al equipo para crear más ocasiones o hacer daño a este equipo que viene con tres centrales, como ha dicho, carrileros profundos, y es Tuani, la que la tiene, la mete? ¿Qué le hace falta a la Ibiza para cambiar esa dinámica y acabar este año histórico con dos partidos seguidos en casa? Bueno, estamos trabajando en mejorar el aspecto ofensivo, evidentemente que no hemos hecho muchos goles últimamente, pero yo creo que hay que también valorar las cosas que hace buenas el equipo, porque es cierto que llevamos en los últimos ocho, yo creo que son seis puertas a cero. Creo que son datos importantes para un equipo como nosotros, que creo que nos tenemos que basar en esa seguridad defensiva, y luego, evidentemente, yo creo que ha habido partidos en los que hemos tenido ocasiones suficientes para marcar, y bueno, lo que tenemos que seguir es insistiendo en esa seguridad, y luego, pues bueno, ser capaces de que los jugadores se vayan soltando, que tengamos un poquito más eficacia de cara al gol, y yo estoy convencido de que en los siguientes partidos se va a dar, porque la gente tiene ganas de darle una victoria a la afición, de ilusionarnos y de ser capaces de conseguir los tres puntos que nos darían muchísima confianza. ¿Cómo se puede hacer para marcar más goles? Porque es la gran preocupación que tiene todo el mundo. Ya sé que el equipo no encaja, pero es verdad que desde el 23 de octubre no marca aquí en casa, por ejemplo. Se puede decir que no se materializan las ocasiones, pero es verdad que ha habido muchos partidos que tampoco es que se haya llegado demasiado. Bueno, yo tengo recuerdo de días que sí que hemos tenido bastante, si no hemos tenido quizás esa eficacia, había algún otro día que igual hemos tenido menos, pero bueno, yo me quedo con el global del equipo, yo creo que el equipo tiene que tener un equilibrio, creo que el equipo está logrando ese equilibrio en la situación defensiva, que en ataques, cierto, pues bueno, quizás igual tenemos que marcar también algún gol más en estrategia, que nos está quizás faltando últimamente. Bueno, al final hay varios aspectos en los que creo que el equipo tiene capacidad de mejora, en el que el equipo creo que puede su proyección ofensiva y su balance ofensivo puede mejorarlo, y son situaciones en las que estamos trabajando. Pero bueno, yo al final ya te digo que me quedo con las situaciones muy buenas que tiene el equipo, de los últimos 10 partidos llevamos 4 victorias, 4 empates y solamente 2 derrotas, creo que hay cosas muy buenas desde el partido de Valladolid, y al final yo creo que el equipo está en una muy buena progresión, y ojalá que seamos capaces en estos partidos que nos quedan en casa de determinar bien lo que nos queda de campeonato. No sé si le preocupa o se nota mucho la baja de Javi Lara últimamente, sobre todo cuando vienen los equipos a Camises que parece que tapan a Javi Pérez o Manu Molina, y puede faltar un poco de fluidez ahí en la creación de juego, la elaboración. No sé cómo está Javi Lara, si se puede recuperar. Sí, bueno, Entranado prácticamente está ya, bueno, no sé si esta semana o mañana estará, pero sí que lo tenemos ya, bueno, pues prácticamente ya a tope. Bueno, lo que está claro es que necesitamos, al final hemos ido, no tenemos muchos goleadores, tenemos varios jugadores que han ido marcando próximamente 2, 3, 4 goles, pero sí que es verdad que necesitamos también que la gente ofensiva nos vaya un poquito aportando esas cualidades que ellos tienen, ser capaces de que gente que no ha dado alguna asistencia o no ha marcado todavía sea capaz de darnos y marcarnos un poquito la diferencia. Entonces, bueno, pues en eso estamos intentando darles confianza y trabajar con los jugadores para que se suelten y seamos capaces de mejorar esa situación y ese balance ofensivo. No, el Girona que tiene un buen juego aéreo en general, se va rotando últimamente la pareja de centrales, no sé si tiene pensado recuperar a Goldar para este partido en la titularidad o dado su voto. Lo bueno es que tenemos una buena competitividad, también la semana pasada el Lugo era un equipo muy peligroso en el juego aéreo, tenía jugadores y tenía estadísticas muy buenas en ese nivel, también el Girona es uno de los equipos también que tanto en estrategia, en juego aéreo se maneja muy bien porque con los centrales, con Stoani, pues tienen jugadores muy diferenciadores. Bueno, lo importante es que cualquiera de los cuatro están bien, cualquiera de ellos está rindiendo a muy buen nivel y bueno, en esa competencia yo creo que como equipo nos está haciendo mejores. Quedan solo tres semanas para, 20 días para el 1 de enero, ¿va a fichar el equipo ahora en invierno o es suficiente con lo que hay? La verdad que ahora creo que tenemos una plantilla bastante completa, ahora mismo lo que tenemos que hacer es terminar bien esta fase de dos partidos de Liga y la de Copa porque también le queremos dar importancia, ser capaces mañana de hacer un buen partido, de aquí hacernos fuerte porque en Camises tenemos ganas. Es cierto que el equipo cree que tiene una deuda con afición y necesitamos darle una victoria y es lo principal y en lo que nos centramos. Ahora mismo no nos centramos en ningún mercado porque creo que todavía queda tiempo y que quedan puntos lo suficientemente importantes como para que nos centremos en lo que lleva. Bueno, simplemente saber si hay alguna baja para este partido, si va a tener en cuenta el tema de la Copa entre semana. No, la verdad que nuestro primer partido y fundamental es este. Luego veremos a ver lo que la gente cómo se recupera, lo que podemos ofrecer en Ponferrada porque va a ser también un viaje largo y un sitio también difícil. Le daremos importancia luego evidentemente a la Copa pero en lo que nos centramos es en el partido de mañana porque tres puntos nos darían, ya te digo, mucha confianza y bueno, yo creo que lo necesitamos también. Al hilo de la primera pregunta que te ha hecho él, he estado escuchando a Michel esta mañana también y decía que él quiere que pasen cosas porque en los partidos del Ibiza últimamente pasan muy pocas cosas. No sé si el plan tuyo en este caso va a ser no darle la razón a él y que sigan sin pasar muchas cosas o el Ibiza también puede moverse cómodo en un partido en el que, por ejemplo, el del Burgos que fue un poco más de ida y vuelta y que el equipo se desordenó más pero también generó mucho más. Bueno, nosotros jugaremos las bazas que creamos que sean las mejores para nosotros. Evidentemente que no quiero darle pistas pero nosotros tenemos muy claro cómo le queremos combatir todas sus virtudes porque es cierto que tiene muchas, que el equipo ha mejorado y es capaz de, son de los equipos que más combina, que más pase corto hace, que más capacidad de movilidad entre jugadores tiene, tiene jugadores entre líneas muy buenos, evidentemente no vamos a nombrar a Estuán y la capacidad goleadora que tiene, tiene jugadores con calidad pero nosotros ya hemos trabajado durante la semana cosas que creemos que le podemos combatir y a la vez poder contrarrestarles. Entonces, mañana veremos un poquito la propuesta que hacemos pero el equipo evidentemente sabe que mañana es una oportunidad bonita para poder conseguir los tres puntos. Vale, gracias. 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 Gracias.